¿Qué es la asamblea ordinaria? Que estaban sin aprobar y ahí se eligió la comisión directiva que está actualmente. Siempre lo digo porque es lo que pasó, ¿no? Esta institución no entregaba ninguna documentación desde el año 2012 a personalidad jurídica. Esta institución, como todas las instituciones de este tipo, dependen de personalidad jurídica de la provincia de Buenos Aires. Bueno, desde el año 2012 no entregaba ninguna documentación. Así que nosotros por eso fuimos nombrados con Armando Adormeta como comisión normalizadora. Y en el 2019 pudimos casi normalizarlo. Más allá de esa situación, hace poquito, ahora en marzo, se pudo lograr una cosa que desde el 2012 no tenía el club. Y que realmente es muy, bastante, no es difícil conseguirlo si se hace los deberes como corresponde. Para nosotros nos llegó un esfuerzo importante. No solamente nosotros un esfuerzo en la gestión, que tuvimos que hacer un par de viajes a La Plata, reuniones con el contador, reuniones con una abogada que vino de personalidad jurídica de La Plata. Logramos tener un certificado de vigencia. Ese certificado de vigencia, que personalidad jurídica te lo da una vez por año, a todas las instituciones como esta, eso te garantiza que la institución está en orden, por lo menos en los papeles. Hemos entregado todos los balances que corresponden, que estaban sin entregar el año 2012. Hemos entregado el balance 2018-2019. Ya tenemos hecho, y no podemos hacer la asamblea ordinaria para aprobarlo, pero ya tenemos hecho el balance 2019-2020. En 30 días más ya cerramos, ya vamos a tener cerrado el balance 2020-2021. Es decir, hemos hecho un reempadronamiento, llevamos toda la documentación con siete libros que acá no existían, acá con nosotros entramos al club. Había, en realidad no había porque se le había llevado a la fiscalía, pero en los papeles debería haber tres libros y esta institución, como todas instituciones como esta, debe llevar siete libros. ¿Dónde está? El libro de acta, el libro de asamblea, el libro de socio, son siete en total. Bueno, esta institución no los tenía, por lo menos desde el año 2012 para acá. La verdad que agarramos, agarramos, nos pusimos al frente de una institución con muchísimos problemas y por suerte hemos logrado una comisión directiva, un montón de, son todos vecinos acá del Partido de la Costa, 22 vecinos que forman parte de la comisión directiva, que hacen, laburan mucho todos, todos laburan mucho, cada uno en su, en lo que le gusta, en lo que puede, en lo que quiere, pero somos un equipo, la verdad, muy lindo, o sea, hemos hecho un equipo y hemos formado un grupo de personas en la comisión directiva. La verdad que es interesante, yo con varios no nos conocíamos, así que nos estamos conociendo ya hace un tiempito y estamos muy contentos por todo esto lo que están viendo ustedes, ¿no? Por todas las actividades deportivas que tiene el club, porque estamos poniendo los papeles en orden, porque estamos creciendo en socio a pesar de la pandemia, porque la tapera de López está creciendo y cada día tiene más concurrente, nosotros tenemos un límite también, ¿no? Hemos puesto, de acuerdo a la pandemia, hemos puesto un límite de gente para el ingreso, porque no se puede permitir que ingresen por lo menos más de 250 personas. El muelle, tenemos muchas dificultades con el muelle, pero estamos haciendo el esfuerzo y buscando opciones y buscando diferentes alternativas para mejorarlo y mucho, hemos tenido reuniones con la gente de estructura de la provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, principalmente con el director del sector de estructuras, y bueno, venía para acá, teníamos programado el 16 de marzo del año pasado, teníamos programado acá una reunión con el director de estructura, con la gente de obras públicas acá de la municipalidad, que lamentablemente no se pudo hacer por esta de la pandemia, que el 20 de marzo se disparó, y ahora estamos ya conversando de vuelta ya hace un tempito a ver si logramos que vuelva, que vuelva a reactivar eso para ver el muelle. Nosotros, nuestra preocupación y nuestro esfuerzo es para ver cómo está la estructura en línea general, ya que le venimos haciendo un mantenimiento y una inversión importante, siempre queremos ver en general cómo está la estructura y queremos ver la posibilidad de poder estirarlo, que obviamente es mucha plata, es obviamente que en principio no está autorizado por la provincia de Buenos Aires, pero entre otras cosas que hemos hecho, tenemos alguna mínima posibilidad de que la provincia nos pueda ayudar. La situación económica en general del país y de la provincia de Buenos Aires, y obviamente la pandemia, no nos permite seguir avanzando, pero igualmente no nos dormimos en eso y estamos trabajando para poder lograr mejorar todo lo que sea el muelle. Más allá de eso, estamos, por ejemplo, ahí en las canchas de fútbol que tenemos en la Avenida Navalny 39, donde está un grupo de veteranos jugando al fútbol cuando se puede, tenemos un proyecto sumamente interesante para toda esa zona, que lo hemos presentado en varias oportunidades, hemos pedido terreno en la Municipalidad de la Costa, en el Consejo Deliberante, para poder hacer todo ese proyecto, la verdad que es muy interesante, muy lindo, que por ahí en una próxima nota se lo mostramos, más allá de que en el canal ya han venido los chicos, lo han visto, hemos charlado con muchos concejales del Partido de la Costa para que acompañen, para que aprueben, que nos donen el terreno, y una vez que lo donen el terreno poder avanzar en ese proyecto. Venimos conversando con una biblioteca acá de San Clemente de Tuyú, seguramente cuando podamos hacer la Asamblea Ordinaria y la Asamblea Extraordinaria del Club, seguramente que la Asamblea va a aprobar una propuesta que tenemos de cederle una parte del terreno a esta biblioteca de San Clemente para que puedan tener definitivamente ya su espacio y puedan construir ahí, cederle allá en la Avenida Naval, que eso donde está la cancha es el club. Así que estamos en un montón de actividades, en un montón de cosas permanentemente, estamos ahora viendo toda la situación de taperas, están renovando algunos contratos de algunos locales que tiene, y seguimos trabajando en el mantenimiento, el mantenimiento de acá del polideportivo para que estemos cada día un poquito mejor. Para ir terminando, ¿querés repetir los días y los horarios que tiene acá abierto el club para la gente que quiera venir a hacerse socia? Sí, de lunes a viernes, ahora a partir de mayo, de lunes a viernes, de 16 a 20, y los sábados de 9 a 13, se pueden acercar, pueden averiguar por cualquier actividad deportiva que tiene el club, ahí le van a decir los chicos de los administrativos, le van a decir los valores, los días, e inclusive le van a pasar los teléfonos de los profes de cada una de las actividades para que ellos se comuniquen directamente, y los esperamos, esperamos que se sumen, esperamos que se hagan socios del club, para tener, no solamente para ayudar a esta institución que siga creciendo, una institución que tiene muchos años en San Clemente, que es el resultado de la unificación de tres instituciones, el Club Social de Pesca, Náutica y Fomento, seguramente, si algún vecino de muchos años me está viendo, por ahí me va a corregir después, pero el Club Social de Pesca, Náutica y Fomento de San Clemente está constituido por la Sociedad de Fomento de San Clemente, y por el Club Náutico de San Clemente. Esas dos instituciones y el Club Deportivo son tres en realidad, la Sociedad de Fomento en primera instancia, el Club Náutico en segunda instancia que absorbió la Sociedad de Fomento, después el Club Náutico absorbió al Club Social y Deportivo. Esas tres instituciones son las que hoy han conformado el Club Social de Pesca, Náutica y Fomento de San Clemente de Tuyo. Así que tiene una historia riquísima, hay mucha gente, muchos vecinos que muchos conocemos, muchos que conozco yo, que han hecho mucho esfuerzo para que esta institución salga adelante, así que nosotros no podemos de ninguna manera fallarle a los pioneros y tampoco podemos fallarle a la comunidad. Así que en la medida de lo posible, obviamente que ninguno de nosotros, la Comisión Directiva no tiene sueldo, no tiene nada, nosotros lo hacemos porque queremos, porque nos gusta, porque así lo sentimos, y cualquier socio, cuando se pueda hacer la Asamblea Ordinaria, que tengamos que ir renovando autoridades, cualquier socio puede ser autoridad del Club Social de Pesca, Náutica y Fomento, y ojalá que sean muchos, así seguimos creciendo en beneficio de la comunidad San Clementina y del Partido de la Costa.